¡Buenos días, chicos, chicas! ¿Qué tal? Bueno, hoy es 18 de diciembre, miércoles, y son las 9.59 de la mañana, 10 de la mañana. Y nada, ya estoy en el estudio, ayer se me acabó la batería entrando a casa, así que hoy no he podido abrir el vlog en casa. Pero bueno, lo abrimos aquí en el estudio y no pasa nada. Ayer fue una tarde muy chula, muy guay, lo pasé genial. Creo que las chicas que vinieron también lo pasaron genial y fue una experiencia chulísima. Estuve viendo en primera línea los labiales, los nuevos tonos de los labiales líquidos de pórpura y la verdad es que me encantaron. O sea, son tonos más, diríamos, más específicos, o sea, más especiales, pero no sé, quedan luego puestos más bonitos, o sea, chulísimos, chulísimos. Tengo una gana de probarlos en primera persona, increíble. Y bueno, hoy, ¿qué tal el día? ¿Cómo tal? Pues tengo cositas que hacer, tengo que preparar la galería privada de las fotos de ayer, creo que tengo que salir luego a recoger unas fotos, quiero hacer algunas compras también. Y tengo también que hacerle a Julia la corona de ángel, porque ella el viernes tiene la fiesta de navidad en la guardia y va de angelito. Y entonces yo sé que ella en la cabeza no se va a dejar poner nada, pero bueno. Le he comprado esta diadema, que es como de pelitos, y le he comprado un limpia pipa, que se llama, que es esto, para hacerle como una antenita y ponerle una coronita aquí con pomponitos. A ver si, que si se anima. Esto es muy guay, ¿eh? Me gusta mucho. Y se la he comprado a ver si la señora se deja poner. Aunque esto así solo queda bonito, de ángel, ¿verdad? Porque miren, es como de pelito. Me costó en los chinitos un euro y medio. Le voy a quitar el precio. Y... Y nada, esto es todo. ¡Uh! No he cortado. ¿No he cortado? ¿Será que no he grabado lo anterior? Bueno, pues lo que os decía, que me da mucha pereza hacer galerías privadas. Eso de abrir las fotos en bruto. Seleccionar cuál vale, cuál no, cuál está a foco, cuál no. En fin, me da muchísima pereza. Mucho, mucho, mucho. Y nada, pues eso que iba a cortar. Pero llevo unos días pensando que me apetece mucho hacer una sugerencia de maquillaje. Que hace un montón de tiempo que no subo vídeos de maquillaje. Bien, ¿qué os parece si en un vlog de Navidad, pues hacemos una sugerencia de maquillaje? Muy rapidito. No que sea sencilla. Porque para complicarnos la vida siempre hay tiempo. Y yo quiero mostraros algo que para mí es útil. Es decir, no me voy a haceros aquí un hiper maquillaje de una hora y media cuando yo en casa el día de Nochebuena no voy a estar hora y media maquillándome. Eso es como una quimera para mí, ¿sabéis? O sea, yo no tengo una hora y media en mi casa para maquillarme tranquila. Eso no existe. Entonces, ¿qué os parece si os enseño el maquillaje que yo podría hacerme en casa para una nochebuena o un fin de año? Una cosa sencilla, resultona y lo más importante, rápido. Porque cuando eres madre necesitas rapidez, funcionalidad y que sea resultón. Eso es lo primordial. Así que, ¿qué os parece? ¿Os apetece? ¿Sí? ¿No? Contadme. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. ¿Qué os parece? ¿Soy un ángel o no soy un ángel? Esta va a ser la corona. De ángel. No, Julia. Es que yo me estoy viendo y parejo. Oye, yo qué sé. Un bichao. Un bichito. Ahora hay que ver si ella se deja de poner esto. No, en serio, ¿vale? Es las dos menos cuarto, van a dar ahora mismo. Y me voy, que ya he terminado la galería, por fin. Ya la he mandado. Y nada, me voy a hacer el almuerzo a casita. A ver qué hago voy de comer. Bueno, chicas, estoy en casa y tengo ya la comida planteadas. Son las 2 y 7 minutos de la tarde. Y tengo en la baroma de la Thermomix puesta unos filetitos de merluza. Y en la hornilla, ahí, tengo puesta quinoa. Y luego la saltearé un poquito con salsa de tomate. Y la pondré de acompañamiento para la merluza. Y eso vamos a comer hoy. Y mientras se hace hecho, voy a bajarme a ver si por fin termino de recoger la ropa y de guardarla. Que llevo 3 días intentando recogerla. Y nada, voy de poquito a poquito. Así que, allá voy. Mira mi chiquitillo, mira mi chiquitillo. Hola, 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 hola. Este es Mickey Mouse, mira. ¿Ves? Mickey Mouse. Es una miniatura de ratón. Es un ratoncillo, es un ratoncillo, chicos. ¿Ves? ¡Qué niño chico! ¡Uy, qué chiquitillo es! Es que es una miniatura de perro. ¡Sí! Por eso es el Mickey Mouse a la casa, que sí. Vámonos Mickey Mouse, chicos. Un chiquitillo de bebé. Perdona. Es que ellos ya no sonen casi nunca con los chicos que son, madre mía. ¿Esta manchita de quién es? Esta manchita blanca es de su madre. Es de tu mamá. Bueno, chicas, que os iba a decir. Lo que pasa es que ha venido a pedirme mismo. Que la comida estaba buenísima, pero no la enseño. Porque he empezado a comer yo ahí con un hambre muy mal. Y no me he acordado de enseñarlo. Era la meluza con quinoa así en salsisita de tomate. Súper buena. Y no sé ni qué hora es, pero ya han empezado los informativos, así que serán como las 3 y... Vaya, la misma hora de siempre, las 3 y poco serán. Así que nada, voy a recoger la mesa que tengo ahí los platitos. Voy a fregar y me voy para el estudio. Ay, qué ganas tengo de que Paco mañana ya termina de trabajar y se coge las vacaciones de Navidad. Porque normalmente tiene un mes de vacación, se coge dos semanas en verano y se deja dos semanillas también para Navidad. Y tengo unas ganas de que él también esté ya así de vacaciones y que podamos hacer algo juntos. Porque la verdad es que siempre tenemos a la niña con nosotros y tengo muchas ganas de tener un ratito en pareja los dos solos. Por lo menos mientras ella esté en la guarda y nosotros hace algo juntos. Así que tengo muchas ganas también. Y nada, estaba pensando en que el viernes va a ser intenso. Bueno, ya lo veréis, pero tengo medio brindis. Bueno, ellos lo llaman brindis en eco laboral, que van a poner allí un picote y una cosa. Supongo que sobre la una o algo así. Y luego a las 3 y media tengo que recoger a Julia porque es la fiesta de la guardia. Así que la tengo que recoger un poco antes. Y Paco tiene clases en la facultad. Está súper contento, ¿sabéis? Porque va a dar como un par de sesiones, una por la mañana y otra por la tarde en la UMA. Y está súper contento, súper contento. Así que, y yo feliz por él también. Así que el viernes tiene pinta de interesante. Y otra cosa, el viernes, que cuando más intenso va a ser, pues lo he visto, va a haber una lluvia increíble. O sea, se esperan lluvias importantes. Así que va a ser un día interesante. Y bueno, pues siendo sincera, tengo cero ganas de moverme de aquí. Pues tengo la estufita calientita, acabo de comer. Tengo la pancita llena. Ya sabéis que la pancita llena es igual a sueñecillo. Pero no lo voy a pensar y me voy a levantar y me voy a poner a hacer esas cosas. Como me lo pienses, no te mueves de aquí. Recomendación. Bueno, chicas, son las seis de la tarde, ¿vale? Y tenía yo apuntado en mi agenda hoy todo. Que por cierto, tengo una agenda hoy a tope. A tope, a tope. Y es que me encanta. Me encanta ver que está ahí súper llena. Y todos los tics de realizado, realizado. Tenía yo apuntado hoy como prioridad en mi agenda, lo primero. Que Julia cumple hoy, 18 de diciembre, 20 meses. ¡20 meses! O sea, es que... Me faltan cuatro meses para los dos años. Y yo me pongo a ver los vídeos de cuando estás embarazada. Y la foto de embarazada y es como... ¡Madre mía, qué barrigón! Que yo recuerdo cuando estaba embarazada que yo siempre pensaba que tenía poca barriga. Yo tenía nueve meses ya y decía... Es que no parece que estoy embarazada. Claro, yo llevaba estos jersey súper anchos porque yo no soportaba. La ropa ceñida no la soportaba. O sea, yo tenía que ir anchota porque es como yo estaba cómoda. O sea, yo la presión en la barriga no podía. Las camisetas apretadas no podía. Yo no podía. No podía. Entonces, claro, iba siempre con cosas muy anchitas. Y... Y no me veía yo una suficiente barriga. Claro, ahora me veo en la foto y digo... ¡Madre mía, que sí que tenía barriga! ¡Buaf! ¡Qué recuerdos! En serio. Y ya mismo va a ser dos años que Julia está con nosotros. Y a mí se me ha pasado tan rápido. O sea, pero es que para mí es todavía un bebelito chiquitito, chiquitito de esta recién nación. Es un bebé. ¿Pero qué va a cumplir dos años ya mismo? ¿En abril cumple dos años? Es como... ¿En serio? ¿En serio han pasado dos años? ¿Que no me he dado cuenta? Por ejemplo, tengo la no sensación, no la sensación, la no sensación de que todos los momentos con Julia los he vivido intensamente. Y eso se lo voy a agradecer a ella misma, porque ella es muy intensa. Y yo, por ejemplo, escucho a otras madres de que tienen esa sensación de que no han exprimido el tiempo con su bebé al máximo. Pues yo tengo que agradecerle a mi hija, sobre todo, que no tengo esa sensación de que he perdido momentos con ella. Porque ella es muy intensa. Ella cuando está con nosotros, es con nosotros. Ella no está en casa y está por allí jugando sola. No, no, no. Olvídate. Olvídate de atender la lavadora con ella, de hacer la comida con ella. No. Cuando está en casa, está en casa con nosotros. No estamos cada uno haciendo... No, no. Ella está con nosotros y ella demanda mucho a sus padres. Quiere... Si está pintando, quiere que esté su madre o su padre allí. Si está jugando, tiene que ser con su madre o con su padre. Si está viendo la tele, tiene que ser con su madre o con su padre de la mano. Si se está tomando el biberón, tiene que ser con su madre o con su padre. Pero ella no es una niña independiente. Es verdad que es independiente para cosas... Para... Para... Si ella quiere coger la manta, la coge ella y te la trae y no sé cuánto. Pero que todo... Toda la actividad familiar es en familia, ¿sabéis? Y entonces yo eso se lo tengo que agradecer a mi hija. Porque yo tengo la sensación de que no he perdido momentos con ella, ¿sabéis? Porque ella, pues eso, demanda mucho y entonces, pues inevitablemente, vivimos muchos momentos con ella. Y eso es de agradecer, la verdad. Porque no tengo esa sensación de decir... Ay, me falta tiempo con mi hija, ¿sabéis? Y eso que ahora que estoy trabajando y paso durante la semana, la veo muy poquito. Porque realmente llego a las 7 y ella a las 9, 9 y 20 está dormidita. O sea que durante la semana la veo un par de horas por la tarde y por la mañana cuando se despierta la levanto, la visto, le doy el desayuno y se va a la guardia. Pero luego llega el fin de semana y es el fin de semana con mamá. Con mamá. Un ratito con papá y luego con mamá. Entonces, eso se lo tengo que agradecer a mi hija por ser tan intensa. Yo siento que no he perdido momentos con ella. Así que estoy feliz. Feliz. Y feliz también porque tiene ya 20 meses, ¿vale? 20 meses. Está súper bonita. Es que os voy a decir. Si es que está tan preciosa. Hace tantas cosas. Es un loro. Que lo repite todo. Todo. Ahora he empezado a decir cuando termina de cenar. Yuyu. Que es el yogur. Yuyu. 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 O sea, es que a ver si esta noche la puedo grabar y la escucháis. Porque es que de verdad, ¿eh? Es que es un bichito. Como su madre. Un bichito lúcido. Bueno, chicas. Son las 7 de la tarde. Ya prácticamente. Y 59. Me voy del estudio. Pero antes quiero deciros que os he dejado. Bueno, ya cuando veáis esto no va a estar. Pero que sepáis que si me seguís en Instagram. Uy, ¿qué me pasa? Que si me seguís en Instagram. Arroba bichito with love. Veréis todas las fotos que subo de mis creaciones mentales con maquillaje y demás. Y en Story subo también cositas. Os informo de los blogs y demás. Y aparte hoy os he dejado una encuesta de las paletitas de Mad Beauty. Estas de las villanas y de las princesas Disney. Y de las 4 que tengo os he preguntado con cuál os gustaría que empezara a hacer maquillajes para estas navidades. Así que bueno, pues estaría interesante. Que yo creo que cuando suba esto mañana todavía el Story estará. Así que os invito a que paséis por Instagram. Y que seleccionéis qué paletita es la que queréis que utilices para hacer un maquillaje navideño. Pariño, vamos para arriba. ¿Quién cumple 20 meses? Julia, ¿tú cumples 20 meses? ¿Sí? Che acá. Bien. Bien, bien, bien. Venga, cariño, vamos para arriba. Vamos a bañar. Qué guapa, hija. Mira. Venga, vamos para arriba, cariño. Bueno, chicas, ¿recordáis que el otro día me llegó un champú sólido para el pelo? Pues ha llegado el momento de probarlo. Oh, me encanta cómo huele, de verdad. Bueno, me voy a meter en la ducha, me voy a lavar el pelo y al salir os voy a contar qué primeras impresiones me ha causado esta pastillita. Y también volveré, no sé cuándo, a comentaros cómo me ha ido, o sea, cuando lo termine. Porque como veo por aquí, por algún lado lo ponía, sí. Que esta pastillita, que tiene 50 gramos de producto, equivale a 400 o 600 mililitros de champú. Lo pone justo ahí, no sé si será capaz de enfocarlo, pero lo pone ahí. Así que también en algún momento volveré y os diré, oye, ¿os acordáis de la pastillita? Pues verdad, me ha durado un montón, o no, o no me ha durado nada. Así que bueno, vamos a la ducha y vamos a ver primeras impresiones. Bueno chicas, ya me he duchado, me he puesto mi crema y ahora le toca el turno al pelo. Y os cuento qué tal me ha ido con el champú de Laboratorios Biker. Primeras impresiones, en la cajita pone que es algo que me resulta contradictorio. Yo no soy experta en ingredientes ni nada de eso, pero simplemente me resulta un poco contradictorio. Porque pone que tiene extra de espuma, pero que lleva 0% de jabón. Por lo que tengo entendido, el jabón es el que hace la espuma. Si no hay jabón, no hay espuma. Y ha sido mojarme el pelo y pasarme solamente así dos veces la pastilla por la cabeza. Y ha hecho muchísima espuma, o sea, muchísima, muchísima, muchísima puma. Y bueno, eso realmente pues se agradece, porque si no tendría una sensación de que el pelo no se queda limpio, ¿vale? Y luego como ha hecho espuma, tanta espuma y tan rápido, en nada que he frotado me sentía ya que había limpiado todo el pelo. Y lo que he hecho es enjuagarme. Entonces ha sido como muy rápido todo. Yo solamente utilizo champú, no utilizo acondicionadores ni nada, ¿vale? Con el champú de Fresley Cosmetic me cuesta, o sea, con todos los champús que no tienen ni para ver, o sea, ni siliconas, ni este tipo de cosas. Se me queda como un estropajo, lo estáis viendo, mira. Esto me cuesta horrores quitarme los enredos hechos. Con el de Fresley Cosmetic es muy exagerado, ¿vale? Y con este he notado que con el primer lavado, ese encrespamiento que se me queda con otros, no es tan severo con esta pastilla, ¿vale? Así que eso punto a su favor también. ¿Veis? Sale bastante rápido los enredos. Ya os digo, con el champú de Fresley es horrible. Me tiene un ratazo para quitarme todos los enredos. ¿Vale? Y bueno, esta ha sido un poco las primeras impresiones que he tenido con la pastilla. Ahora solo toca ver cuánto tiempo me deja el pelo limpio. Ya sabemos que con el de Fresley Cosmetic he echado hasta tres días sin lavarme el pelo súper bien. Así que vamos a ver en los vlogs cómo va esta pastilla funcionando en mi pelo. Y aún más sabiendo que está indicada para cabello graso. Así que bueno, cuando se me seque el pelo ya mañana os diré cómo me he levantado con el pelo y demás. ¿Vale? Cierto, yo utilizo un cepillo, bueno este es que me estoy peinando ahora y tiene pelitos, pero yo utilizo un cepillo de púas de madera. No sé a quién se lo escuche por las redes, que los cepillos de madera evitaban que el pelo se rompiera más fácilmente y que evitaba también el frizz, la electricidad en el pelo. Así que bueno. A mí me gusta la verdad. Bueno chicas, pues hoy he hecho tortilla. Ha sido una tortilla... ¿Cómo sería? De autor. Tortilla de autor. ¿Por qué? Tenía dos patatas, ¿vale? Y entonces las he metido en el microondas, en una fiambrera que hay como para cocer las verduras, pues las he metido ahí. Y las he cocido en el microondas. Y digo, bueno, como eran pocas patatas, le he echado bolitas de mozzarella y cherry partidos en cuatro. Y ha salido algo así. ¿Veis? Que tiene muy buena pinta y tenemos muchas ganas de probar. Y es un real fooder. Así que bueno, pues nada, que hoy me he enrollado un montón, creo. Uy, si ha salido un vídeo largo, creo. Así que nada, os mando un beso gigantesco y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.